Hola, soy Bruno, cantante de Brigo Quiero mandar un saludo para el programa Rock Revolución del Chaleas Loco, que está acá haciendo el aguante, la fecha del hoy Loco, una masa, ¿cuál es metal? Hola, soy Martín Cedel, y la resta de Brigo Un saludo para Rock Revolución, Loco, gracias Loco por el aguante Y escucha el canal, Loco, aguante en metal Cumplimos los 10 años de creación en Silent Ticco El tema se llama Sin Motivo, Sin Razón, es un tema nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A la gente de San Patricio del Ceñar A Nico A los chicos de Brío Marcos Que siempre nos da una mano Y bueno Ya queda poco para Loria Vamos con otro tema nuestro Heroes Bonder La gente de San Patricio del Ceballo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!